Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi familia, mi familia está llena de ti Y ahora mío, mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra, Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí, Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos, cántalo y declaralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora mío, mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Mi familia, mi familia está llena de ti La tierra, la tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Tú estás Y ahora mío, mi familia está llena de ti Yo sé que estás en mí Y ahora mío, mi familia está llena de ti Gracias.